Son muchas cosas que pasan en el barrio Poniendo ejemplos como la muerte de mis hermanos Tenemos un veneno que nos sigue asesinando Por el consumo de todo ser humano No hay dinero, materiales, las modas celulares Tecnologías que te vuelven aceptable, no asociable Personajes que no saben lo que valen Caminando en tradiciones que el sistema viene a regalar Arde la condena pero se resiste lo que venga Ese peso es la fuerza, un enigma de poemas Expresa lo que sientes y vives esa letra No caigan fantasía y ponlo por taleta Los curas y locuras que cura al más sucia Que se oculta en ese pasmo espectro vagabunda Diabulando en ese fuego del infierno Y el pecado le sigue quemando todos esos sueños La pinita se desgasta porque no alcanza Su saliva canina, hombre se activa Camina, las cosas no son como se imagina Torcidas perspectivas entre paradigmas Que le escriba y que la viva vibra Y voy en busca del papel Y que se encuentra detrás de él El poeta y unos cuantos arboles Deja ver Nicolás, no quiero ser un nómade Salir de mi cueva, deberé Morir en causa justa, deberé Con el sol sobre estas ventanas que hay Una memoria rasgada Una memoria pasada O en su nirvana Y verla aquí en medio de esta entrega Con pensamientos underground sin preámbulo Entonces cuando doy cuentas Que dejo, que no me pertenezco Y gracias por el hélixi convertido En metamorfosis de todo su resto De desechos lo vuelo a leer El ocaso de estas almas desnudas En su máxima expresión Ya sé Este armazón es solo Prestado, el evitado, medicado Escrito este ciclo Divido con los actos Aquí aterricé Aquí me encerré Aprendí del hecho pues también Por no tanto pequé Aquí en este infierno Si sus cielos no quieren perpetuar ese pacto Amense unos a otros Odense unos a otros Mátense unos a otros De la nada vuelo, giro al suelo Miro al cielo Cuervos, cazando palomas sin consuelo Papá rojo está, se esconde en la urbe Huele a sangre El gueto anda con hambre Por detrás se pondrá su pie El enemigo que viste de amigo Si no escuchas lo que escribo Saldrán espías No respetarán los días Ni las crías Tierra de arpías Estoy loco No creo en tu cuento y haga Sacando rap dentro de mis entrañas Haga lo que hagas Pisa al suelo, vándalo, revienta Buja, si en Sudamérica No reinan brujas No Camino y caminosi Autóctono por si no cayó en el hoyo de empatía Sigo razón entre poesías Avenida con estallidos ambulantes Y visto a gente no ignorante A diario, en diarios Sonrojan a mis semejantes Manicomios ambulantes Anómalos huérfanos de fantasía Guaguas como Juan Prichos son dejados hoy en calles frías Si, son dejados fríos Mucho, mucho frío ¡Suscríbete al canal!